Padre, ahora lloro por cada persona que está aquí y cada ser humano que está conectado a las redes escuchando esta palabra de vida yo pido que tu amor se revele yo pido que tu poder descienda salva al perdido al que no te conoce, revelatele sana al enfermo liberta al endemoniado levanta al caído fortalece al débil que la gloria tuya Señor sea patente en nuestras vidas queremos conocerte Señor y no hay nada erróneo en lo que voy a decir queremos Señor agradecerte lo que has hecho por nosotros queremos saborear tu presencia y decirte que te amamos con todo nuestro espíritu nuestra alma y nuestro cuerpo en el nombre de Jesús Jesús tú eres más que suficiente para mí Juan 14.6 Jesús les dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí el cristianismo no es una religión compuesta de leyes preceptos prácticas y doctrinas es más que eso cristianismo en su esencia pura es la respuesta de Dios para salvar al ser humano de su caída adámica el plan de Dios para devolvernos la dignidad que el pecado nos robó y regresarnos a la familia de Dios Jesús por sí solo es más que suficiente para salvar al hombre de su falta de identidad espiritual la gente peca por falta de identidad espiritual no saben quiénes son o si la gente supiera que el acto de recibir a Jesús es lo más importante que una persona puede dar en toda su vida determina su estado eterno determina su salud su prosperidad su bendición su destino todo simplemente es un seguro de vida por lo tanto vamos a definir hoy que es el evangelio para que podamos descubrir que Cristo no vino a condenar sino a salvar no vino a degradar sino a elevar no vino a esclavizar sino a libertar no vino a matar sino a dar vida debemos presentarle a esta sociedad perdida un Jesús que es suficiente para llenar todas las expectativas y sueños más altos que cualquier individuo pueda tener somos gente de sueños y visiones cuál es tu sueño y cuál es tu visión en mi caso particular mi visión principal es ser hecho y cambiado la imagen de Jesús que ya no vivo yo más vive Cristo en mí es interesante que Jesús le estaba hablando a los discípulos en Juan 14 y discípulos que habían estado con él tres años no sabían quién él era aleluya Jesús le dijo el Padre y yo somos uno Tomás le preguntó muéstranos al Padre y nos basta Jesús le dice a Tomás tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conocen y es posible que podamos pasar toda una vida en una iglesia sin conocer a Jesús y prácticamente de eso yo hago responsable no a los que están sentados sino a los que están parados detrás de un púlpito que la esencia de su mensaje no es Jesús son ellos mismos o son sus ganancias en el nombre de Jesús yo vengo a decirle que hay un evangelio que es puro donde presenta las tres cosas que Jesús dijo soy el camino soy la verdad soy la vida y añade y nadie viene a mi Padre tienen que pasar por mí con todo respeto a los que son simplemente testigos del Padre y no de Jesús no van a llegar al Padre hay que pasar por Jesús hay que pasar por Jesús y para aquellos que son unitarios y no creen que hay un Padre un Hijo y un Espíritu Santo no sé a donde Jesús lo va a llevar si solamente Jesús son las tres cosas no hay un Padre hay un Hijo y hay un Espíritu Santo Jesús fue muy claro yo soy camino verdad y vida y yo soy quien llevo a la gente al Padre y quiero que usted entienda no solamente nos lleva al Padre cuando somos salvos cuando oramos Él nos lleva al Padre cuando oramos Él es el camino cuando oramos Él es la verdad y Él es quien nos sigue dando la vida abundante veamos entonces lo primero que Jesús dijo que era dijo yo soy el camino en Hebreos 10 19 al 20 palabras del apóstol Pablo que yo estoy seguro que escribió Hebreos así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo el lugar santísimo se refiere a la presencia de Dios en el cielo y nos dice el escritor entramos por la sangre de Jesucristo se da cuenta de la importancia de la Santa Comunión por el camino nuevo y vivo es un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo esto es de su carne sea que es en Él en Cristo si alguno está en Cristo nueva criatura es es en Él que nosotros entramos a la presencia de Dios cuando Jesús nos dice yo soy el camino nos está diciendo que en su cuerpo de carne nos abrió la entrada al Padre por eso su cuerpo tuvo que ser su cuerpo tuvo que ser aleluya están dando señal los camarógrafos yo no sé que tenía que tenía una estrella de gloria o algo una mosquera un demorio trató de posarse ahí fuera es que encuentra reposo en mí hasta las moscas se posan dele gloria a Dios aleluya Él es el camino porque en su cuerpo de carne nos abrió la entrada al Padre cuando esa espada de los que lo mataron le abrieron el costado ahí entramos nosotros como yo sé que entramos nosotros porque de ahí salió sangre y salió agua con su sangre nos redimió y con su agua nos limpió Él es un solo camino no hay diversidad de caminos que llegan al cielo hay un dicho que todos los caminos llegan a Roma pero no todos los caminos llegan al cielo hay gente que dice que todos los caminos llegan al cielo no importa que sea musulmán que sea budista que sea esto que sea lo otro o que no o que seas un buen moralista no tú tú no vas para el cielo y no importa lo bueno que la persona crea ser tiene que entrar por Jesús sabe aquel bajó del cielo para llamarnos al cielo para eso y Él no quiere pasar la eternidad solo por eso tiene una multitud de millones y millones de hombres y mujeres y niños y jóvenes que han creído en Él ahora cuando Jesús bajó del cielo a nosotros nos abrió el camino para que nosotros subamos a Dios Adán cerró el camino cuando obedeció a la serpiente cuando traicionó a su creador y a su padre pero ahora Jesús bajó del cielo tuvo que entrar en el vientre de una santa virgen estar allí nueve largos meses crecer ser educado como un ser humano pasar por todas las experiencias de los seres mortales para que a los 33 años estuviera listo para hacer aquello para lo cual estaba destinado el cordero de Dios que quita el pecado del mundo así que el abrió del cielo nos abrió el camino para que nosotros subamos a Dios porque no le da gracias a Jesús por eso gracias 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 una pregunta porque afanarnos de hacer tantos caminos obras meritorias caminatas ejercicios religiosos ir a un lugar a besarle y que un un pie un santo o algo venga donde Jesús en oración y besa los pies en el espíritu es mejor para usted porque las disciplinas estéticas no comas esto y no comas aquello porque las prácticas místicas meditación trascendental cuando el camino está hecho diga está hecho solo nos resta andar por él la pregunta si hay un camino hecho porque está andando por una vereda y el camino es amplio se llama Jesús y el camino es dulce se llama Jesús y el camino es hay alegría en ese camino hay felicidad nadie puede ser más feliz que el que está en el camino del Señor además de eso Jesús es un camino recto es recto no hay curvas es recto Jesús es un camino de paz no hay guerra y Jesús es un camino de gozo hay gran gozo caminando por ese camino aleluya por lo tanto Jesús tú eres tú eres mi suficiencia tú eres más que suficiente para mí en segundo lugar dijo yo soy la verdad Juan 1 14 y aquel verbo fue hecho carne porque el verbo era la palabra Jesús fue resultado de la palabra que el ángel trajo de Dios y cuando María dijo hágase conmigo conforme a qué a tu palabra quedó embarazada y Jesús fue formado en su vientre en esa forma el verbo la palabra se hizo carne y vivió entre nosotros vivió entre nosotros está hablando Juan que fue uno de sus discípulos fue contemporáneo de Juan y dice vivió entre nosotros y nos permitió ver la gloria de Dios nos permitió ver la gloria como del unigénito del Padre y notamos que estaba lleno de dos cosas de gracia y de verdad porque es importante que entendamos que estaba lleno de gracia y de verdad por medio de su gracia nos perdona por medio de su gracia nos sostiene por medio de su gracia nos levanta pero por medio de su verdad nos santifica por eso nuestro mensaje no solamente puede ser un mensaje de gracia sin verdad y tampoco puede ser un mensaje de verdad sin gracia un mensaje de gracia sin verdad se convierte en libertinaje y un mensaje de verdad sin gracia se convierte en legalismo así que el vino lleno de gracia y de verdad por medio de su gracia yo sé que soy salvo mis pecados son perdonados aun cuando soy débil soy fuerte aun cuando me caigo el me levanta aun si llegara a fallarle a Dios puedo presentarle mis pecados y el me lo va a perdonar y otra vez me devuelve el gozo de la salvación gracias pero tengo la verdad porque la verdad es la que me va a llevar a la santificación que por cierto es lo último que Jesús dijo acerca de él soy el camino verdad y vida digo fue lo segundo soy el el camino o sea primero entramos en el camino y si usted quiere encontrar la verdad tiene que estar en el camino no importa las buenas intenciones que yo tenga si estoy fuera del camino no estoy en la verdad usted ha ido por un camino o por una ruta convencido de que era la ruta para llegar a un sitio y mientras más vueltas daban más se perdía eso le pasa al pecador y al religioso mientras más vueltas daban más se pierde y creyendo muchos que están en el camino correcto pero hay un camino que está lleno de gracia y de verdad se llama Jesús ahora cuando entras al camino que se llama Jesús te das cuenta que todo este sistema de cosas que no es Jesús está fundado en la falsedad y la mentira la religión budista es una mentira la santería es una mentira todo aquello que se aparta de la verdad de Dios es una mentira es falso los hombres dicen que la verdad es relativa especialmente eso lo usan los pecadores para creer que van a engañar a Dios engañan ellos mismos no dicen la verdad es relativa y es circunstancial robar se permite en alguna circunstancia maldecirse ser infiel a mi esposa se justifica en ciertas circunstancias no la verdad es absoluta y no es y no es circunstancial no depende de la circunstancia en la circunstancia yo sigo manteniendo mi carácter de quien yo soy cuando los hombres no conocen la verdad no creen que hay leyes y valores fijos la pena del pecado es muerte porque es es venir contra la ley de Dios es transgredir la ley de Dios se supone que los cristianos tengamos leyes fijas y valores fijos que están en los diez mandamientos y están en todas las enseñanzas de los profetas de los apóstoles especialmente de Jesús Jesús no tiene verdad o no simplemente es un maestro de la verdad como lo fue Aristóteles o como lo fue Platón no Jesús es la verdad absoluta de Dios que un día se hizo carne él nunca dijo yo tengo la verdad yo hablo la verdad yo soy la verdad eso habla de un absolutismo por esa razón es que nuestro nuestro mensaje en nuestro ministerio nuestras iglesias tienen que basarse en Jesús como el centro él es el centro el centro eso es el centro de todo es Jesús desde el principio hasta mí tú has sido y sin ti serás Cristo Cristo en el centro en el centro en el centro de todo Cristo 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 Nada hay otra Más de Dios Cristo 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 Jesús no tiene la verdad Uno simplemente es un maestro de la verdad De la verdad absoluta Cuando Jesús me dice algo yo lo creo Todo lo que dijo yo lo creo No lo interpreto No lo cuestiono No lo juzgo No trato de buscar otra forma de hacerlo Jesús me dijo que ame a Dios con todo mi corazón Jesús me dijo que ame a mis enemigos Jesús me dijo que ame a los hombres Jesús me dijo Que pierda mi vida Para ganarla de él Jesús me dijo que yo me conecte a él Como la vida verdadera y que yo sea Una rama responsable Y lo que él me dijo Es lo que es funcional Y si yo tengo esta vida que tengo es porque yo Le creo a Jesús Diga yo le creo a Jesús Nunca dijo una mentira Él dijo que se iba a levantar de los muertos Y lo cumplió Él dijo que el que cree en él Tiene vida eterna y hay millones de nuestros hermanos En el mundo entero que han creído en él Y tiene vida eterna Pero él también dijo Que el que no cree en él ya está juzgado por el juicio Dijo tanto una cosa como la otra Hay una cosa que él nos dijo Que él va a regresar Un día de estos los cielos se van a abrir Y él va a descender en las nubes A buscar a su pueblo Para establecer su reino en este mundo Para doblegar las naciones Y para que nosotros vivamos la vida Eterna en nuestro espíritu Eso hay que creerlo Jesús nos habló de un cielo Pero también nos habló de un infierno No puedo dejar de decirlo El infierno es para los mentirosos Los adúlteros Los corruptos Los juega vivos Aleluya Y los hombres se engañan Porque Satanás los engaña Con las mentiras Él es el padre de toda mentira Y no quiere que los hombres conozcan esta verdad Hermano la verdad nos libera Sabe usted que cuando usted está en la verdad Usted no tiene que cambiar su discurso Si usted va de testigo a una A una fiscalía o a una corte Y usted sabe la verdad Los abogados de un y otro lado van a tratar de Cambiarle a usted a ver Y usted tiene que repetir Yo he estado en casos Pero tiene que repetir la misma cosa Cien veces Pero cuando tú sabes que es la verdad La primera vez O la vez número cien Aleluya Tú dices lo mismo Porque sabes que es la verdad Pero el que dice mentira Empieza a titubear Y consiguen que titubee Y se de cuenta que su verdad es falsa Por eso mi Biblia dice Que nada podréis contra la verdad Sino por medio de la verdad El gran problema y digo esto con mucho cuidado Que han tenido muchas personas y muchos sistemas Aquí en Panamá con este ministerio es Por la verdad Porque le presentamos capítulo y verso Esto es lo que dice la Biblia No lo que dice el ministerio de Maranata No lo que dice la denominación tal No lo que dice el evangélico o el católico O el independiente No Lo que dice Dios Sea Dios veraz Y todo hombre mentiroso Y Dios va a oscarnos a todos iguales A los evangélicos A los católicos A los ateos A los creyentes Etcétera 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 Wow Lo que nos hace libres Lo que nos hace libres Lo que nos hace libres Verdaderamente libres En todo el significado de la palabra Es la verdad Que es Jesús Y está en Jesús Jesús dijo Conoceré que Y que hace la verdad Nos hace libres La verdad de la salvación Te hace libres de la perdición La verdad de la salud Te hace libres de la enfermedad La verdad de la victoria Te hace libres de la derrota La verdad de Dios Te hace libres De ser esclavo de Satanás Te hace libres del miedo Porque la verdad trae fe 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 Wow Esto es Jesús Y tercero dijo Yo soy la vida Veamos la progresión Tan maravillosa Yo soy el camino Entra al camino Cuando entras al camino Que conoces La verdad Así que el que El que no está en el camino Puede tratar Estudiar Leer libros Leer esto Lo otro No estudiar No estudiar Es recibirla de Jesús Que es el maestro Pero además de ser el maestro Se mete dentro de nosotros Con el camino Y nos lleva Y se mete dentro de nosotros Y aún cambia nuestro pensamiento Y aún cambia Aleluya Toda nuestra vida Nuestros principios Los cambia Porque ese es el camino Pero todo esto Tiene un propósito ¿Sabe cuál es? Llevarnos a la vida La vida Ahora Él es la vida Porque estábamos muertos ¿En qué? En delitos Sí Pecados Vamos a 1 Juan 5 10 al 12 Y miren lo que dice Juan Que fue un discípulo de Jesús El que cree en el hijo Tiene el testimonio en sí mismo ¿Alguien aquí tiene al hijo? Entonces usted tiene el testimonio en usted El que no cree a Dios Le ha hecho mentiroso Porque no ha creído en el testimonio Que Dios Ha dado acerca de su hijo Se hace evangélico Católico O que no asista a ninguna iglesia Tú tienes que creer el testimonio de Dios No el testimonio de ningún psicólogo No el testimonio de ningún teólogo No el testimonio de ningún predicador Que no está predicando la palabra No El testimonio de Dios Y vamos a ver cuál es el testimonio de Dios Y este es el testimonio El testimonio Que Dios Nos ha dado Acerca de quién Estoy en 1 Juan 5 Soy 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 indica Soy es la vida de Dios En comparación con la vida animal O la vida vegetal que es bio Y ahí viene la palabra biología Es otra vida La vida que usted recibe Es vida Divina En la misma vida Que tenía Adán La cual la recibió Cuando Dios sopló Sobre sus narices Y él fue un ser viviente Y ahora lo que hace el Espíritu Santo Cuando usted recibe a Jesús Él sopla sobre usted Y usted carga esa vida Y esa vida tiene poder Esa vida es indestructible Esa vida es eterna Y en un momento cuando Posiblemente el cuerpo ya no puede resistir más a esa vida Porque ya se gastó Porque un cuerpo humano se gastó Y usted cree que la vida se esfuma No, la vida no se esfuma La vida simplemente sale de ti con el alma Ausente del cuerpo presente con el Señor Y cuando sale Da gracias que salió de ahí Porque no tiene límites en Dios Guau, 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 guau Por eso es que se habla de Cristo el misterio Otra vez leemos Bueno, otra vez para los que no habían visto El que cree en el Hijo De Dios Tiene el testimonio en sí mismo El que no cree a Dios No le ha hecho A Dios Ha hecho a Dios mentiroso Porque no ha creído en el testimonio De que Dios Ha dado cerca de su Hijo Verso 11 Y este es el testimonio Que Dios nos ha dado que? Y esta vida está en quien? En su Hijo Verso 12 El que tiene al Hijo Que tiene? El que tiene al Hijo Que es el camino Y la verdad que tiene? El que no tiene al Hijo Porque no tiene el camino Y no tiene la verdad No tiene la vida Así que buscamos al Hijo Si recibimos el testimonio de los hombres Mayor es el testimonio de Dios Porque este es el testimonio Con que Dios ha testificado Acerca de su Hijo Bendito el nombre de Jesús Pero eso nos lleva Que tenemos que aceptar La realidad de De la condición de todo pecador Aunque sea tu abuelita que es tierna Si esta sin Dios Esta perdida Va al infierno Aceptemos la realidad De la condición de todo pecador Desde Adán Están muertos En delitos y que? Y pecados Están ajenos de la vida de Dios Por la ignorancia que en ellos hay Por la duranza de su corazón No me crea a mi Créale a Pablo Creo que en Efesios capítulo 2 Si no me equivoco No me crea a mi Por lo que estoy diciendo Vaya a la Biblia Vaya a su Biblia Si tiene una Biblia Verde de los testigos de Dios Va a encontrar lo mismo Aceptemos la realidad Aleluya De la condición Ve Y el lo dio vida a vosotros Cuando estabas como? En que? Y pecados Sigue Verso 2 En los cuales anduviste en otro Siguiendo que? La corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire Que es el diablo El espíritu que ahora opera los hijos de quien? De desobediencia A ver si hay buena noticia No Todavía no Entre los cuales también Todos nosotros Vivimos en otro tiempo los deseos de que? Éramos carnales Y que sucedió? A ver si hay buena noticia A ver a ver Cuatro, cuatro, cuatro por favor Pero Dios que rico En que? Por que lo hizo? Por su gran amor Y por su gran amor Ahí hay una Ahí hay aparentemente una redundancia Y por su gran amor Con que nos amó Es redundante Pero es necesario Por su gran amor No amor, gran amor Y que hizo? Nos amó Y como? Nos amó Dándose el Hay gente que dan cosas Pero no se dan ellos Jesús no dio cosas Se dio el Se dio el Dios, dio su vida Dio su sangre Se entregó en la cruz del Calvario Y eso es lo que inspira a la Santa Comunión Que también se le llama la Eucaristía No es que hay una repetición Del sacrificio Sino que hay un recordatorio Pero también Hay una experiencia que tiene El que la recibe con fe Que vas a recibir su sangre Y su cuerpo Pero Dios que rico en misericordia Aleluya Por su gran amor Con que nos amó Sigue el Vamos a seguir por ahí Verso 5 Aún estando nosotros muertos En que? Que nos dio Que nos dio Con quien nos la dio Y como lo hizo? Por gracia soy salvos Y antes que se nos olvide Y juntamente con el que? No resucitó Y así mismo nos hizo sentar donde? En lugares celestiales Con quien? Con Cristo Jesús Para que? Para que? Para mostrar En los siglos venideros Las abundantes riquezas de su gracia En su bondad Para con nosotros Tan feos como somos En Cristo Jesús Porque por gracia Soy salvos Por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es don de Dios No por obras Para que nadie se gloríe Pero somos hechuras suyas Creados en quien? Para que? Para buenas obras Las cuales quien preparo? Cuando? Para que? Para que? Anduviesemos Eso habla ahora de responsabilidad Se dio cuenta que Primero nos dio la gracia Y después nos dio la verdad Para que vivamos en el centro del camino Que se llama Jesús Tengo en mi nota esto Un muerto no necesita que le digan Cuán muerto está O que le enseñen siete pasos Para despertarse de la muerte Porque él no puede oír Un muerto Un muerto necesita El soplo de vida Que los regrese a la vida Muchas veces nuestro evangelismo Se ha convertido en un sistema Las tres leyes espirituales Los tres pasos Este paso Lo otro Nada de eso Sigue muerto Y la persona puede repetir la confesión de fe Y sigue muerto Pero si venimos en el poder del Espíritu Santo Si cargamos la vida de Jesús Y si le Por el amor de Dios Le abrimos el corazón Al penitente Él va a recibir a Jesús Wow Porque Cuando la vida que Jesús Irrumpe Sabe lo que es irrumpir Es penetrar Cuando la vida que Jesús Irrumpe en el corazón Muerto En delitos y pecados No hay posibilidad Que el hombre Se quede muerto No hay posibilidad Que el mentiroso Siga mintiendo Que el adultero Siga adulterando Que el criminal Siga Haciendo su fechoría ¿Por qué? Porque la vida absoluta Tiene poder absoluto Sobre la muerte Y yo quiero que usted entienda El término absoluto es Que no tiene variaciones Que no tiene sombra La verdad es absoluta La luz es absoluta Por eso es que vence sobre la tiniebla La vida de Dios es absoluta Cuando entra a nosotros Nos libra de la muerte Por eso dice En el estaba que? La vida Y la vida era que? La luz de los hombres Y la basira macotería La basandra Somos contenedores Contenedores Ahora que estamos Bregando en esa cosa Hay contenedores de De 20 pies De 20 pies Y contenedores De 40 Mientras más grande el contenedor Más cosas caben adentro Usted empieza haciendo Un contenedor como un juguetito de niño Pero cuando usted empieza A crecer Lo interesante es Que empieza haciendo un pequeño contenedor Pero lo que está dentro de ti se expande Eso no sucede Eso no sucede en los contenedores Naturales físicos Pero cuando somos contenedores de Jesús Él empieza a expandirse Empieza a expandirse Por eso Pablo dijo Ya no vivo yo Ahora vive Cristo en mí Es imposible Que Él esté en nosotros Y Él nos expanda Nos expandimos en amor En fe En gracia En paz En gozo En todas las bendiciones de Dios No podemos quedarnos iguales No somos pigmeos Para quedarnos siempre pequeñitos Eso es lo que hace la religión Te da siete reglas No son reglas Es una persona Se llama Jesús ¿Te iba a aplaudir? Aplauden, está bien Casi nunca tengo conclusiones a los mensajes Porque yo nunca los termino Pero para este tengo una conclusión A Jesús No se le estudia A Jesús no se analiza A Jesús se le recibe Con corazón De fe Que se rinde A su señorío Y cuando te rinde A su señorío Te rindes A su Suficiencia Si entras al camino Conocerás la vida Y al conocer la verdad Experimentarás la vida eterna Y abundante Que sólo Jesús Jesús Puede dar Juan 5.39 Palabra de Dios para todo Versión Jesús le dice A sus compañeros De nación Y miren lo que le dice Ustedes Estudian las escrituras Con mucho cuidado Porque piensan Que las letras de la escritura Les darán vida Eterna No, 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 no Esas mismas escrituras Son las que dan testimonio Acerca de mí Pero ustedes No quieren venir A mí Para tener vida La gente quiere estudiar Estudiar Instituto Bíblico Disipulado Y yo hago todo eso Y yo entiendo Aquí tenemos un Disipulado Los Los hueves Que estaba Suspendido Y no hay ningún problema Pero tiene que Todo esto Tiene que salir De una persona Que tiene vida Porque si sale De un muerto Lo que sale es muerto Porque en nuestro caso Particular El producto Que es de nosotros Va a tomar el color De lo que tenemos Nosotros por dentro Qué importante es Que seamos templos Del Espíritu Santo Wow Y que vengamos a Dios Y que dependamos de Él Cada día En el nombre de Jesús